cómo combinar los pantalones cortos para verlos estilizadas y tener diferentes opciones para distintas ocasiones nuevos estilos tendencias y hasta cómo hacerte un nudo y que tiene que ver que hay muchos estilos como este y quiero que te quede bonito gracias una vez más por estar aquí y este vídeo es para darte ideas y si te vas de compras en estos días quiero que sepas que todo lo que muestro aquí hoy tiene entre un 40 y un 70 por ciento de descuento en las tiendas de plaza del caribe una vez más estoy colaborando con ellos así que muchísimas gracias y si quieres saber sobre más ofertas que se van a estar dando durante todo el mes de julio de vuelta a plaza baja la plaza app y te enterarás de unos especiales increíbles tal vez durante la cuarentena te quedaste sin comprar algún regalito o simplemente en estos días te urge hacer compras así que aprovecha ponte al día y te ahorras unos chavitos también comienza con este look que es el más casual de todos los que te voy a mostrar hoy porque yo me pondría esto para estar en mi casa comodita pero bonita porque en estos días aunque hemos tenido que estar encerrada por lo menos a mí me sube el ánimo vestirme con algo moderno algo colorido y definitivamente este outfit no solamente cumple con ese requisito sino que también es ultra cómodo y presenta unas tendencias muy importantes para esta temporada de verano número uno es lo que se llama el tie-dye que es ese estampado que parece como una acuarela y es muy cómodo no sólo por la banda elástica que tiene en la cintura el material es bien suavecito tipo sudadera por eso es perfecto para usarlo para estar en casa o para una salida bien casual al igual que la sudadera color es un violeta o un rosa viejo que tiene un estilo diferente no es una sudadera cualquiera tiene la manga estilo dolman que es la manga esa que es muy ancha el hoodie y el cordón ajustable al frente además es estilo cropeado haciéndolo lucir más moderno y un poco más coqueto que la sudadera tradicional ambas piezas son de paxon y este short es estilo hot pant lo que significa que va a ser muy corto pero lo que se está usando ahora para esta temporada es el hot pant detalle alto la blusa estilo túnica es de forever 21 y me parece ideal para utilizar con pantalones cortos sobre todo si nos queremos cubrir un poco la parte de atrás porque ese estilo high low un poquito más corto en la parte del frente más larga en la parte de atrás algo que debo decir de estos pantaloncitos cortos es que no me encanta cómo se ven con tacones altos creo que sobre todo con estiletos pueden enviar otro tipo de mensaje así que el calzado ideal para este estilo de pantalón corto son los tenis sobre todo porque este es un look bien casual y los tenis del momento indudablemente son los tenis blancos estos los conseguí en aldo otro estilo de pantalón corto con banda elástica este es un poquito más elegante digo sigue siendo muy casual pero tiene una textura parecida al hilo sin ser hilo me encanta porque no se estruja tanto y lo combine con un crop top amarillo claro y encima una de las piezas claves del momento y es el jacket de maon o de jean blanco y esta es una pieza básica que vas a poder utilizar prácticamente durante todo el año y nada mejor cuando encontramos piezas básicas que son buenas a excelente precio la conseguí en rainbow ya mismo te muestro cómo hacerte un nudo bello porque ahora están viniendo muchísimos estilos de pantalones que tienen sashes como este y no queremos hacernos un nudo cualquiera voy a hablarte de este outfit que ya es un poquito más elegante donde además de utilizar este pantalón corto que está muy de moda el estilo le llaman paper bag waste porque es como una bolsita que agarras y le haces un lazo y la parte de arriba queda un poco fruncida es un estilo que ayuda a acentuar la cintura también me gusta que es un poco más ancho en la parte del muslo favoreciendo a aquellas de nosotras que tengamos un poco más de muslo lo encontré en rainbow a excelente precio también y creo que es una de esas piezas indispensables para el verano un pantalón corto blanco no puede faltar lo coordiné con un top estilo bandeau de forever 21 y una chaqueta en hilo color crema de zara la chaqueta le da un look un poco más sofisticado y de vestir obviamente con los tenis no es muy de vestir pero si le pongo estos tacos de ardo definitivamente cambia este estilo en pvc está muy de moda ahora para el verano además que es un zapato que alarga la pierna y combina con absolutamente todo y como queremos hacer un nudo bonito con estos estilos que están viniendo mucho vamos a cruzar el sash dejamos una de las patas un poquito más larga y ésta la metemos por debajo tenemos este pequeño doblez por donde vamos a meter este lado luego entonces metemos el otro y apretamos ya está y queda un nudo bonito que no desluce el pantalón estos estilos que te voy a mostrar ya mismo son un poco más elegantes pero antes te está gustando este vídeo recuerda darle like y compártelo y si prefieres utilizar un estilo de pantalón corto un poco más largo definitivamente los bermudas pueden ser tu mejor opción este estilo está muy de moda me hace pensar un poquito en los biker shorts que están muy de moda pero honestamente no creo que sea una tendencia que yo en lo personal utilice pero definitivamente este estilo de pantalón corto que queda encima de la rodilla le luce a prácticamente todo el mundo lo puedes utilizar con el mismo blazer y un tóxito blanco luce casual sofisticado y elegante a la vez recomiendo combinarlo con un estilo de tacón alto no tiene que ser altísimo pero sí que te levante un poquito porque si no las piernas se pueden ver cortas este tacón de aldo es bien veraniego me encantó definitivamente la sandalia blanca también es indispensable para esta temporada y el tacón de madera lo hace muy actual este bermuda blanco lo conseguí en macy's mientras que este otro lo encontré en rainbow fíjense que un blazer automáticamente le da un look pulido a esta pieza ultra casual y me encanta este color el rosado es una de las tonalidades que ha acaparado el verano esta chaqueta la encontré en forever 21 tan de moda está que hasta conseguí una sandalia casi del mismo color de la chaqueta en aldo y una de las tendencias nuevas en calzado es este estilo así cuadrado al frente y que sería un verano sin un romper cómodo como este que encontré en rainbow otro estilo en tie-dye el estampado que está muy de moda también para esta época es otra manera de lucir tus piernas en pantalones cortos este romper lo puedes combinar con una pieza como esta para un look un poco más sofisticado es una blusa en un chiffon muy liviano que encontré en forever 21 este romper tiene mucho vuelo en la parte de abajo y creo que eso es lo que lo hace más cómodo no es ni muy corto ni muy largo y la parte de arriba es fruncida otra tendencia que se está viendo mucho para esta temporada este look completo es de rainbow me fascinó el color del pantalón es bien alegre muy para el verano y en combinación con este cami estilo cowl neck blanco es un look muy refrescante este estilo de short en particular es tipo high waister o sea detalle alto tiene un poquito de licra así que queda ajustado al cuerpo y además tiene una correa coordinada del mismo color y este cami blanco bueno otra pieza básica que podemos usar durante todo el año esta sandalia estilo cuña me encantó el detalle de la soga en el tacón me parece súper lindo además de la tonalidad color champagne y la pulsera parece estar flotando en el tobillo porque tiene este detalle de pvc transparente en el talón este pantalón corto me encantó no sólo por la tonalidad sino también por el estilo es con banda elástica pero no se nota fíjense que no se ve fruncido ni nada y hace que el abdomen se vea más plano tiene un largo ideal tampoco es demasiado corto es de 5 pulgadas aproximadamente y lo coordiné con una blusa estilo túnica en jersey una tela suavecita liviana con un estampado en blanco y negro es un look muy gráfico y moderno ambas piezas son de macy's para un look sofisticado y un poco más elegante puedes utilizar un kimono este lo conseguí en white house black market es en azul turquesa y azul marino en degradación es un look resort muy chic este pantalón corto blanco es más elegante que los estilos anteriores que te mostré no sólo por el corte sino también por la tela es un material tipo gabardina que automáticamente lo hace más elegante es otro estilo de largo mediano y detalle alto ambas piezas son de white house black market y el cami es de rainbow este es un look casual elegante de verano otro pantalón corto que es un poquito más de vestir por la textura es otro estilo en gabardina es otro estilo que tiene un sash en la cintura así que hay que hacerse el nudo bonito como demostré y una blusa blanca de botones que me encantó porque más allá de ser básica que lo es tiene el detalle de la manga agrobada que ha estado tan de moda durante esta temporada y la anterior es un look casual elegante refrescante perfecto para un día o una noche de verano este pantalón puede ser considerado un bermuda o un culot porque es un poquito más largo es una alternativa cómoda y más elegante este pantalón lo encontré en macy's volví a ponerme la chaqueta blanca en denim y este crop top de estampado tropical es de rainbow y este es un largo de pantalón que está muy de moda ahora es muy trendy así que no pienses que solamente mujeres de cierta edad se pueden poner este tipo de pantalón todos estos estilos los encuentras en plaza del caribe y recuerda bajar la plaza que allí vas a encontrar las ofertas especiales durante todo este mes de julio de vuelta a plaza si quieres más ideas de moda no te pierdas este vídeo muchas gracias por haber sacado este ratito para compartir aquí conmigo una vez más cuídate mucho y te espero en la próxima chao